Vamos al tiempo para la familia y ya le comentaba que hoy tenemos también una doctora invitada a nuestro estudio y es que cada 13 de octubre el mundo celebra el Día Internacional de la Trombosis que está destinado a sensibilizar a la población en esta enfermedad que causa muertes cada año. Y hoy Olavana ha querido convocar a nuestro estudio para hablar específicamente de la trombofilia a la doctora Claudia Cabrera Morales, ella es especialista en hematología del Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba. Bienvenida a Olavana, gracias por acceder a esta invitación de nuestro colectivo. Gracias a ustedes por invitarnos para poder compartir con toda la audiencia esta información de salud tan importante porque como dijo es un problema de salud a escala mundial y que está en ascenso y que incluso cuando no se trata adecuadamente puede causar la muerte de las personas. Primeramente doctora, nos gustaría que usted definiera qué es una trombosis. Bueno, una trombosis no es más que una obstrucción del flujo de circulatorio normal, o sea, una obstrucción que se va a producir tanto en una arteria o en una vena y por tanto se va a producir o se va a limitar que llegue el oxígeno que se necesita en todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo para que puedan desarrollar sus funciones de manera normal. Y entonces, ¿qué es la trombofilia? Bueno, la trombofilia es un grupo grande, una condición médica que está dado por alteraciones de la coagulación, o sea, alteraciones de los sistemas fisiológicos normales que tiene nuestro cuerpo para prevenir que podamos sangrar de manera excesiva. En este caso, esos sistemas van a estar muy incrementados y lo que va a suceder es que el individuo va a tener una predisposición superior a normal, un riesgo alto de desarrollar trombosis u oclusiones de distintos territorios vasculares del cuerpo. ¿Cuáles son entonces los síntomas de esta condición médica? Bueno, los síntomas pueden ser variables y van a estar estrechamente relacionados al territorio sobre el cual se produzca la trombosis. ¿Nos explica? Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, estuviésemos en presencia de un accidente vascular encefálico, como se conoce popularmente, un ave, estaríamos hablando de que el paciente puede tener cefalea, puede tener dificultades para caminar, dificultades para hablar, alteraciones del equilibrio, alteraciones de la conciencia y son condiciones graves que llevan una atención médica rápida, oportuna en cuanto comienzan estas manifestaciones clínicas. En cambio, si estuviésemos hablando de una obstrucción a nivel del sistema coronario, bueno, pues se produciría una isquemia cardiovascular o un infarto, como se conoce. Y estaríamos entonces en presencia de un dolor intenso, opresivo en el pecho, de un comienzo agudo, o sea, en pocos minutos se puede desarrollar el cuadro. Un cuadro muy grave, ¿no? En el miembro afectado, un aumento de volumen importante, una dificultad notable para poder movilizar este miembro, e igualmente la mayor complicación de estos casos, una de las complicaciones que puede quedar en el miembro si no se recanaliza, o sea, si ese vaso sanguíneo no se elimina, ese acuágulo que se formó a ese nivel, y por supuesto no se restablece el flujo sanguíneo. O que este trombo pueda a lo mejor viajar a otros órganos y comenzar a lo mejor en un miembro inferior y terminar produciendo un infarto o un infarto cerebrovascular. Y otra condición importante, no son estas típicas trombosis que vemos normalmente, pero que tienen una repercusión muy importante, son alteraciones que se van a producir en la placenta de las mujeres embarazadas, o sea, una alteración del flujo sanguíneo que va a limitar que se pasen los nutrientes suficientes entre la madre y el feto. Y van a ser entonces aquellas mujeres que van a tener mucha dificultad para quedar embarazadas, o es una de las causas para que esto suceda, o que van a perder, van a abortar a sus productos de la concepción en el desarrollo del embarazo, siempre y cuando no se detecten estas enfermedades a tiempo, y por supuesto no se establezca un tratamiento de manera oportuna. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, para ello lo primero es hacer un examen clínico del paciente, o sea, conocer los antecedentes personales del paciente, otras enfermedades que pueda tener, en qué condiciones se desarrolló esta trombosis, si existen otros miembros de la familia que estén igualmente afectados con este tipo de condiciones. En relación a las respuestas que seamos capaces de obtener de nuestros pacientes, pues entonces indicaremos una serie de exámenes complementarios de laboratorio especializados, con el propósito de poder determinar cuál es el mecanismo fisiológico de la coagulación que está afectado, y bueno, poder clasificar de una mejor manera esta condición y establecer un tratamiento oportuno, ofrecer el mejor consejo posible para estos pacientes. Doctora, nos gustaría entonces que usted explicara cuáles son las causas de la trombofila. Bueno, las causas pueden ser múltiples. Existe un grupo grande de estas condiciones con las cuales, o sea, son alteraciones congénitas con las que el individuo nace y que se heredan en varios miembros de la familia. Es hereditario. Puede ser hereditario. Y existe otro grupo de condiciones que son adquiridas en el tiempo. Estamos hablando de enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, como el cáncer, el encamamiento prolongado, la cirugía, que son condiciones que se adicionan a un individuo que fue normal, o sea, un individuo que no tuvo otras condiciones médicas hasta un momento determinado, y estos factores de riesgo le incrementaron la posibilidad de poder desarrollar estos cuadros de trombosis. ¿Cómo se clasifica según su naturaleza? Bueno, se clasifican exactamente como congénitas cuando son condiciones con las cuales se nace, o sea, alteraciones directamente en los genes o en determinadas proteínas o elementos de la coagulación o adquiridas cuando están en relación con estos cuadros. Cirugías, encamamientos prolongados, cáncer, procesos infelciosos, colocación de algunos catéteres venosos u otros procedimientos invasivos que pueden predisponer al individuo a desarrollar este tipo de condiciones. ¿Y se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. A ver, la información genética todavía no estamos en condiciones de manipular a los individuos genéticamente, entonces, aquellas familias donde existe esta predisposición, pues no podemos prevenir que el individuo pueda nacer con esta condición. Sí estamos en condiciones de ofrecer un consejo genético adecuado cuando ya conocemos que algún miembro de la familia está enfermo, o podemos hacer los diagnósticos lo más precoz posible con el propósito de prevenir que entonces el individuo pueda sufrir complicaciones. Pero por otro lado, sí existen otras cosas que podemos hacer para prevenir, sobre todo en las adquiridas. Podemos, lo primero es tratar adecuadamente otras enfermedades que pueda tener el individuo, o sea, controlar la hipertensión, la diabetes, intentar controlar el cáncer, intentar que en la cirugía, o sea, tomar medidas, medicamentos que se pueden administrar en algunas cirugías determinadas con el propósito de disminuir el riesgo de la trombosis. Los pacientes que traten, o sea, que estén con una condición de salud determinada, traten de no estar encamados por un periodo de tiempo muy prolongado. El ejercicio físico, porque son determinados elementos que hacen que exista un riesgo menor de poder desarrollar este tipo de condición. Bueno, doctora, en nombre de todo nuestro colectivo, muchísimas gracias por su visita esta tarde a nuestro programa. Esperemos que se repita. Gracias a esta joven especialista que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.